Luego de unos cuantos tragos Luego destilamos rock Son pocas las mujeres Que lo disfrutan hoy Nadie es casi salivito Del infiernillo Cueva de espectradores Distorsionan muy líquidos Las semanas, los bolsillos, la pasión en sus camas Cerveza, ferné de empujo Cerveza, ferné de rapor Hidrofractura en mi cabeza No convencional Irrajo la manzanita Irrajo la manzanita Irrajo la manzanita No, no convencional No convencional De mi Patagonia Rafa, las me quieren volar Bocas de pozos que hostigan Estas quincenas negras me quieren matar Nadie es casi salvidos Del infiernillo Andros Que impunes sueños Distorsionan muy líquidos Las semanas, los bolsillos, la pasión en tu cama Cerveza, ferné de empujo Cerveza, ferné de rapor Hidrofractura en mi cabeza Hidrofractura en mi cabeza No convencional Irrajo la manzanita De ayer Irrajo la manzanita Irrajo la manzanita Irrajo la manzanita No No convencional Irrajo la manzanita Irrajo la manzanita Irrajo la manzanita De la noche Irrajo la manzanita